Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Sara, por la presentación. Bueno, pues para mí, que soy ya digamos un clásico de las conferencias de la UPE, pues es un placer volver aquí una vez más. Antes de nada, antes de nada, me gustaría dedicar esta charla a nuestro querido compañero Manuel Cifuentes, que como ya imagino que a estas alturas conocen todos ustedes, pues tuvo una trágica muerte, desgraciadamente, hace un par de semanas. Va por él y, vamos, estoy convencido de que no ya para su familia, que ya es algo irreparable y durísimo, pues será un hueco muy difícil de llenar para esta institución también nuestra de la Universidad Popular. Así que va por Manolo. Bien, bueno, pues es posible que muchos de ustedes o vosotros ya me vieseis o oyeseis hablar del Guernica hace seis años ya, madre mía, cuando en 2017, con ocasión de los 80 años del bombardeo de la ciudad vasca y de la ejecución del cuadro, pues dediqué una charla que luego estuvo rotando por varios pueblos de la provincia y tal, centrada en el cuadro Guernica, pero aportándola desde un montón de puntos de vista. Y uno de esos capitulitos era el que, de manera monográfica, voy a desarrollar esta tarde, más por extenso de lo que tuve ocasión de hacer en aquel entonces, que era algo mucho más global, y también enriqueciéndola naturalmente con algunos detalles que en ese momento o no conocía o he podido precisar en los años que han transcurrido desde entonces. Bueno, pues cruzando los dedos para que la tecnología no nos juegue una mala pasada, se me oye, me oigo como muy, como retumbado, como retumbando. Por lo visto hay que quitar base, no sé lo que significa eso, pero hay que quitar base. Para variar tengo la garganta regular, siempre me coincide cuando tengo que dar una charla, pero bueno, vamos a intentar que vaya todo bien. Bueno, pues el Guernica más o menos es así de grande, es algo más grande de como lo ven ustedes. O sea, es un cuadro gigantesco. Y bueno, no descubro nada nuevo si digo que es una obra archiconocida. Es de ese puñado de obras que todos queremos conocer muchísimo, porque estamos tan acostumbrados a verlas, a oír hablar de ellas, a hablar nosotros, a verla reproducida, a verla en Reina Sofía, en fin, que creemos saber mucho y seguramente sabemos menos de lo que creemos a priori. O sabemos cosas que a lo mejor o no están demostradas o forman parte de la leyenda, de las muchas leyendas que se tejen en torno a las grandes obras maestras. Yo voy a intentar aquí demoler algunas de esas leyendas que para mí creo que van más allá de lo verosímil y voy a intentar hasta donde está documentado y donde parece razonable creer qué puede significar, dentro de lo raro que se habla del significado de una obra de arte, porque no es un concepto que sea fácil de definir, qué pasa, qué tiene dentro esta obra tan célebre. Bueno, se han escrito miles de páginas sobre el Guernica. Sobre el Guernica lo bueno que tiene es que se sabe prácticamente todo. Claro, tampoco hace tantos años que se pintó, hace 86 años. Se sabe, por supuesto, dónde se pintó, con qué propósito se pintó, en qué episodio se basó Picasso para componer una obra que tiene 27 metros cuadrados, 7,70 por 3,70 creo, un cuadro gigantesco. Se sabe qué empresa fabricó el bastidor y la tela, Castellucho, Castellucho, Diana. De qué tipo es la tela, se sabe qué pintura se empleó Picasso, se sabe cuándo se empezó el cuadro y casi seguro cuándo se terminó, cuántos bocetos dibujó y en qué orden, en qué fecha se dibujó cada uno de ellos o se pintó, qué cambios fue introduciendo Picasso a lo largo del proceso de ejecución de la obra, que duró muy pocos días, muy pocos en relación con lo gigantesca que es Guernica, dónde se expuso originalmente, por supuesto, en qué lugar concreto del pabellón de la exposición universal de París del 37, el pabellón de España, y qué vicisitudes ha ido pasando el cuadro desde que se pintó hasta que llegó a España y aún después. Se sabe prácticamente todo. Pero, irónicamente o paradójicamente, lo que no se sabe es un aspecto fundamental, que es qué significa, qué demonios está pasando ahí dentro, en ese cuadro, que nos han dicho que representa, entre comillas, el bombardeo de una ciudad vasca, un año después casi de iniciarse la guerra civil. Yo creo que preguntarnos por el significado del Guernica es un asunto, no es en absoluto baladí, porque, claro, a cualquier espectador mínimamente atento le sorprende que en un cuadro que supuestamente representa un bombardeo de una ciudad vasca, que causó, según los últimos cálculos, dos centenares de muertos, no los miles que se dijo o el millar y medio que se dijo en su día, parece que la cifra más razonable últimamente está en rondando las dos centenares de muertos, no estoy diciendo que sean pocos, pero no son las cifras que se dijo en su momento, felizmente, por otra parte. Un cuadro que se titula con el nombre de una de esa misma localidad sea tan poco fiel a la verdad histórica que presuntamente representa, que, por ejemplo, muestre un toro y un caballo en medio de la acción, entre otros detalles, vamos a decir, pintorescos, porque los tiene y muchos. Vamos a ver si ese contenido simbólico, si es que es simbólico que contiene, perdón, que tiene el Guernica, podemos percibirlo, podemos deducirlo, decodificarlo, en función de algunas pistas que he muerto del cuadro, de lo que hayan dicho los historiadores, a Picasso no le damos mucho caso, porque cuando abrió la boca, mejor que no hubiera dicho nada, porque se contradecía una y otra vez, aunque no era muy dado hablar de sus propias obras, como ahora veremos. Vamos a intentar ver si lo que hay figura tiene sentido descriptivo, sentido simbólico y vamos a intentar entender qué simboliza. Por supuesto, no estoy poniendo en duda que cualquier artista, en nombre de la libertad creativa que le asiste, no sea totalmente soberano para decidir qué incluir en su cuadro y qué no. El artista es soberano para hacer lo que le dé la gana dentro del cuadro. Otra cosa es que el cuadro guste, no guste, convenza o no convenza, pero cualquier artista, como cualquier músico, puede poner las notas musicales donde y como quiera. Pues un pintor lo mismo. Pero claro, igual que legítimamente un artista tiene derecho a incluir en su cuadro lo que quiera, lo que le venga en gana, también los espectadores creo que podemos preguntarnos con la misma legitimidad si esos elementos que están dentro del Guernica obedecen a alguna justificación, algún propósito que presuntamente podamos entender. Yo creo que, en tanto que espectadores, podemos preguntarnos, insisto, legítimamente, si Picasso podía esperar que los espectadores del Guernica atribuyeran un significado, un sentido o una interpretación a ciertos elementos chocantes que están aquí dentro. Porque, claro, mejor cuando acabe esta charla podemos llegar a la conclusión de que el Guernica no significa nada. De hecho, es que puede ser que no signifique nada. Y tampoco sería un dramón, no sería un problema, porque muchas obras de arte no significan nada. Un paisaje de Monet no significa nada. Salvo si forzamos un poco la noción de significado, pues fíjate qué paisaje tan bonito vi esa mañana y que me dio por pintarlo. O fíjate qué feliz era en este sitio que me dio por pintarlo para recordar lo bien que estuve en él. Un cuadro impresionista a priori no significa nada, pero verá que hay cuadros donde ocurren cosas lo bastante extrañas que uno debe pensar que están ahí por alguna razón. Quiero decir, que si vemos un cuadro en un museo donde aparece una figura masculina con alas y enfrente de ella hay una mujer arrodillada en actitud humilde y una paloma sobrevolando, pues, lógicamente, uno tiene que preguntarse si eso es lo suficientemente chocante como para que tengamos que entender qué está pasando ahí. Entonces descubriremos que se trata de una anunciación, algo que es una estampa muy común en la órbita occidental católica. Que tenemos tan metabolizada que no nos llama la atención. Pero en el Guernica sí que hay cosas que a priori chocan. De hecho, claro, yo cuando inicialmente le iba a poner un título a esta charla, yo iba a titularla qué significa Guernica si es que significa algo, porque a lo mejor no significa nada. Pues vamos a ver a qué conclusión llegamos. Vamos a preguntarnos si esos elementos raros, más o menos extraños, un toro, un caballo, una mujer con un quinqué, la parte central, lo que parece a los pies del cuadro una escultura rota, entre otros muchos, una mesa, un pájaro, que no todo el mundo los ve, hasta que no te dicen dónde está, no son producto del azar, no son aleatorios, como por ejemplo es lo que cobra un notario, que no sabes tú si eso tiene alguna explicación racional, o es que cobra lo que le da la gana, o, y caso, y con todo mi respeto por los notarios, pero, no sé, yo siempre lo digo, un notario podría cobrar el doble y dirías, vale, podría cobrar la mitad y dirías, vale, es que no sabes, no tienes un marco de referencia. ¿Cobra eso? Pues vale. Pero claro, a lo mejor, Picasso tiene alguna razón lógica que podamos entender de por qué incluyó eso ahí. Pero insisto, puede que no sea verdad. En fin, por la misma razón que nos hacemos estas preguntas, podemos preguntarnos igual de legítimamente si cuando el greco en el expolio incluyó una escena que lógicamente transcurre, si hacemos caso al relato evangélico en el siglo I de nuestra era, incluyó a un personaje atareado con una armadura del siglo XVI, si eso tiene que tener alguna explicación, o es que el greco lo hizo aleatoriamente y no tenemos que entender nada. De hecho, este detalle, entre muchos otros, le valió una bronca del cabildo de la catedral de Toledo, porque le dijeron al greco cómo te atreves a poner un personaje de nuestra época en una escena del siglo I. Luego dijo el greco que lo iba a cambiar y nunca lo hizo, curiosamente. El caso es que al final el cabildo aceptó el cuadro. Este es uno de los varios detalles que se le reprocharon al greco por parte de Quilón Paco, de quien pagó la obra. Y por la misma razón podemos preguntarnos si cuando Carlo Crivelli, en 1486, pinta esta enunciación, insisto una vez más, una escena que presuntamente, según el relato evangélico, tiene lugar en la Palestina del siglo I, por qué la hizo acoger en un palacio florentino del siglo XV. Que no parece lógico, ¿no? Alguna explicación habrá. Y por qué los personajes que aparecen ahí representados no están vestidos como los palestinos del siglo I, sino como personas adineradas de la Florencia del siglo XV. Insisto, creo que es obligado a hacerse ciertas preguntas. Que podamos responderlas o no, no lo sabemos. Fíjese, es muy curioso que esa especie de nube circular que emite un rayo que es lógicamente la luz divina, que pasa por el huequecito de la fachada, esto lo esgrimen algunos amigos de las teorías extrañas alegando que ya se veían y se representaban ovnis en el siglo XV. Yo me parece que está un poco pillado por los pelos, pero no crean que se han dicho del Guernica cosas menos raras, como ahora veremos. Bueno, y por la misma razón, y ya termino esta pequeña introducción, podemos preguntarnos por qué Miguel Ángel en su famosísima piedad hizo a la Virgen tan o más joven aún que su propio hijo, cuando por lógica debería como mínimo llevarle 33 años, ¿verdad? Bueno, por lógica, quien crea el relato evangélico, claro está. De hecho, si se fijan ustedes también, si se imaginan a la Virgen María poniéndose de pie, van a ver que es mucho, mucho, mucho más alta que Jesucristo, lo cual podría ser, pero es una figura descomunal, porque sentada es enorme, imagínensela de pie después. Bueno, hay una historia muy curiosa que dice que cuando un miembro del séquito de un cardenal francés que fue al Vaticano y vio la piedad le preguntó a Miguel Ángel, así un poco picado, que dónde había visto a una madre más joven que a su propio hijo Miguel Ángel le contestó en el paraíso. Y ya tuvo que callarse el cardenal, claro, normal. Por tanto, en resumen, ¿podemos esperar que Picasso pintara ciertas cosas con la intención de transmitir un mensaje, de que entendiéramos algo en particular? Y más aún, ¿podemos llegar a entender ese mensaje que presuntamente transmite el Guernica recurriendo a una especie de catálogo de fuentes indirectas, una especie de piedra de Rosetta que nos dé la clave para traducir ese cuadro en una idea concreta? Digo indirectas porque ya he dicho antes y abundaremos al final de esta charla que Picasso no dijo gran cosa sobre su propia obra. No decía nada casi nunca de sus propias obras. Y de hecho, eso es algo que muchos historiadores y muchos críticos contemporáneos incluso de Picasso siempre lo decían, que Picasso no contaba nada nunca de por qué hacía lo que hacía. porque a lo mejor ni él mismo lo sabía porque a veces no hay nada que explicar. ¿Quién sabe? Bueno, voy a empezar ofreciendo a modo de marco general y ya me estoy enrolando mucho como siempre, un ramillete de datos alrededor de la historia del cuadro muy de pasada, todos ellos muy bien conocidos y todos documentados o por lo menos la mayoría, que arrojan luz sobre el marco general que acoge el proceso de elaboración de esta obra tan famosa y que nos ayudarán a comprender parte de lo que viene después en esta misma charla y también ya vamos a ir intentando deshacer algunas leyendas tejidas en torno a este cuadro de las muchas que hay. Según Brassay, el gran fotógrafo, tiene en una obra publicada en 1964 Conversaciones con Picasso, allí Brassay dice que Picasso le dijo en cierta ocasión lo siguiente, no basta con conocer las obras de un artista, también hay que saber cuándo las hacía, por qué, cómo, en qué circunstancias. Procuro dejar para la posteridad una documentación tan completa como sea posible, por eso fecho todo lo que hago. Bueno, pues felizmente que Picasso, por ejemplo, fechara cada uno de los 45 bocetos que hizo para el Guernica es una fuente de información valiosísima, impagable, para saber el proceso de ejecución de génesis mental y material de esta obra. Con eso, Picasso ha hecho un gran favor a los historiadores del arte del futuro. Es verdad que luego no decía nada, pero por lo menos dejaba constancia de lo que iba haciendo en todo momento. Las razones últimas no las explicaba, pero sí que de manera maniática y sistemática fechaba todo. Y en algún caso hasta la fecha es más grande que el propio dibujo, que es algo chocante. También firmaba todo. Curiosamente, fíjense, el Guernica no está firmado y no deja de ser curioso. Yo creo que debe ser la única obra de Picasso cuando era Picasso que no firmó. Pero es verdad que el marco que se le puso al Guernica del que se conserva la factura 1.500 francos que no era moco de pavo aparecía en letras pegadas en nombre de Picasso. Pero no está firmado sobre la tela, lo cual es chocante. Bueno, como todos imagino que saben ya por exceso, el cuadro fue fruto de un encargo que le hizo a Picasso el gobierno republicano para formar parte de las obras expuestas en el pabellón español de la Exposición Internacional de las Artes y las Ciencias de París de 1937. Ahí tiene uno de los carteles, no busquen la bandera de España porque me parece que no está, yo por lo menos no la he encontrado. Está la rusa, la soviética, está la nazi, ahí asoma la cruz gamada. Aquí tienen una colección de postales de merchandising de la época, muy bonita. el pabellón fue obra de dos arquitectos que tenían un estudio común, Luis Lacasa, gallego, creo recordar, y José Luis Sert, catalán, eran socios y fueron los encargados después de que la república, que ahora enverse en una guerra civil cruentísima, pues decidiera definitivamente participar en el último momento en buena medida como elemento de propaganda para proyectar la visión republicana del bando republicano, la causa republicana por todo el mundo. La exposición universal estuvo en el campo de Marte a los pies de la torre Eiffel en esa gigantesca avenida frente al palacio del trocadero, ahí tienen un detalle y si nos acercamos un poquito más podrán ver dónde está el pabellón de España, pequeñito, modesto, muy barato, colocado, como ven, muy cerca entre el pabellón de Noruega, el de Polonia y el de los estados pontificios, vamos, el Vaticano. Bueno, algunas fotitos muy monas, los pabellones soviético y alemán uno enfrente de otro como definiendo dos visiones del mundo que se enfrentarían dos años después en la terrible Segunda Guerra Mundial, en fin, de las muchas fotografías que hay del pabellón de España, he seleccionado alguna. Y como imagino que habrán visto muchos de ustedes, pues en el Reina Sofía hay una maqueta del pabellón de España, muy bien reproducido, con unas aberturas para que te metas a ver dentro cómo están las réplicas de las fotitos y tal. El Guernica era solamente una de entre un conjunto enorme de muchas decenas de obras de otros muchísimos artistas, la mayoría, todos españoles, salvo Calder, el escultor, creo que norteamericano, todos eran españoles, salvo él, pero vamos, Picasso era con muchísima diferencia el artista español vivo de mayor renombre, era ya una celebridad mundial. Picasso, además de millonario ya en el 37 o muy rico, era una celebridad mundial, con mucha diferencia el artista español más importante. Conocido también Dalí, Miró, pero no estaban a la altura de Picasso ni mucho menos. Aquí tienen tres fotografías de la época, de tres de esas obras muy famosas expuestas en el pabellón. El campesino catalán en revolución, un mural que pintó Miró en la escalera, que se destruyó al demolerse el pabellón, la Montserrat de Julio González y la famosa fuente de Mercurio de Calder, Mercurio Almadén, dedicado al, en fin, a la que sigue siendo en la actualidad el yacimiento de Mercurio más importante del mundo, que sigue estando en Almadén. Bueno, además de ser el artista más importante de España, aunque vivía en Francia desde hace décadas, y en realidad también por eso, Picasso había sido nombrado director honorífico del Museo del Prado unos meses antes. Digo honorífico porque Picasso no piso España, no había pisado España desde muchos años antes y era un título honorífico porque el Museo del Prado ya se había vaciado y las obras evacuadas a Valencia porque el frente estaba a las puertas de Madrid, aunque luego, como saben, tardó muchos, tardó un par de años en caer Madrid. El tamaño del lienzo, aquí tienen una reconstrucción creo que moderna, no es la original, creo recordar, de la planta baja del pabellón, ahí estaría colocado el Guernica, el tamaño del lienzo y su ubicación privilegiada muy cerca de la escalera de entrada que es la que está a la derecha, como ven, hay cuatro o cinco peldañitos, por ahí se entraba al pabellón por la planta baja, demuestran que el gobierno republicano daba a Picasso un valor importante, le dejó el mejor sitio con diferencia y la primera obra que se encontraban los visitantes al entrar, lo cual demuestra que el gobierno jugaba la baza de la repercusión internacional de esa obra. Perdón, bueno, perdón, se sabe que la obra la pintó Picasso es profeso para el pabellón y digo esto porque hay muchas leyendas en torno a que la tenía pintada de antemano, que aprovechó una que tenía a medio, nada, eso hay que descartarlo, o por lo menos no hay nada documentado que demuestre que sea así, sino todo lo contrario. Muchos otros artistas hicieron lo mismo, había gente, había artistas que aportaban obras que ya tenían, el propio Picasso en algún caso, por ejemplo, las esculturas, aunque en algún caso se hicieron vaciados, es profeso, pero otras obras fueron elaboradas, es profeso, para el pabellón, por ejemplo, la Fuente de Mercurio de Calder se creó, es profeso, la escultura famosa de Alberto Sánchez del pueblo español tiene un camino que conduce una estrella se hizo en cemento exprofeso para el pabellón y el Guernica se hizo de manera específica para él, para un lugar concreto, como digo, de ese pabellón y para un lienzo que fue comprado exprofeso para hacer la obra por el gobierno de la República. Curiosamente, eso que es rodeado en amarillo es un pilar que fue retirado unos días antes de la inauguración del pabellón porque, según se dice por indicación del propio Picasso, obstaculizaba la visión de la obra. Una vez que el cuadro estuvo instalado se consideró que ese pilar molestaba y se retiró. Por eso, en las fotografías no hay muchas pero no es difícil encontrarlas donde aparece el interior del pabellón algunas coloreadas como pueden ver digitalmente, pues ese pilar no lo busquen porque ya fue retirado. Fíjense que la Fuente de Mercurio de Calder estaba justo en frente del Guernica. Era una fuente que estaba manando Mercurio continuamente. Aquí tienen con unas señoras de la limpieza en los, imagino, en los momentos previos a la inauguración del pabellón. Bueno, pues creo que podemos desechar como absolutamente legendaria y errónea esa leyenda urbana que dice que, bueno, en realidad Picasso ya tenía una obra medio pintada y oportunistamente cuando se le hizo el encargo dijo, pues aquí la meto, le cambio cuatro cosas, se dice que había reutilizado un homenaje a José Lito, al famoso torero José Lito, José Gómez Ortega, que había muerto por una cornada, como sabrán, en Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920 y que Picasso quería dedicarle un gigantesco cuadro, ya lo tenía o pensado o medio avanzado, un toro, un caballo, y entonces cuando le llegó el encargo del gobierno de la República dijo, pues ya está, le pongo cuando cambio cuatro cosas y lo meto, eso es una leyenda que no se sostiene de ninguna de las maneras. Esta idea que ha circulado mucho últimamente pues se debe a un escritor italiano Vittorio Messori que lo explicó en un libro suyo de 1995, pero ya digo que no he encontrado ningún otro sitio donde se diga que esto obtenga visor de verosimilitud, creo que hay que descartarlo por completo. Aquí tienen una foto de José Lito, fíjense que ironía del destino, dedicada a Mareno Benyure la víspera de su muerte en Talavera. Benyure sería quien hiciera el gigantesco monumento que tiene José Lito en el cementero de San Fernando de Sevilla. Que ironía del destino. Y aquí es una foto estupenda, muy teatral, donde aparece el famosísimo torero, más que como torero por los Ignacio Sánchez Mejías, más famoso por los tremendos en fin, poemas que le dedicó García Lorca, en actitud apesadumbrada delante del cadáver de José Lito. Una foto que se nota que está posada, eso no parece muy natural. Sánchez Mejías era un personaje muy interesante, además de torero, era poeta, era autor dramático, hacía obras de teatro y hubo un proyecto que quiso llevar a cabo con Benjamín Palencia, con nuestro paisano, de una obra de teatro que se iba a poner en escena y que Benjamín Palencia le iba a hacer el vestuario y la escenografía, pero al final no cuajó. era un personaje más polifacético de lo que parece normal pensar de un torero. Bueno, el propio Picasso también prestó algunas esculturas que había hecho con anterioridad, pero en algún caso eran vaciados en cemento de obras o en yeso de obras que ya tenía en su poder. La gran cabeza de mujer a la izquierda y a veces se le llama dama oferente o dama o mujer con vaso a la derecha. Hay una anécdota muy graciosa que, como ven, esa escultura, estas dos fotos son de Dora Mar, de la gran fotógrafa y artista surrealista, muy amiga de Picasso y amante, como tantas otras. Esta foto está, como ven, en los jardines que rodean el pabellón y parece ser que la emplazaron muy cerca del pabellón reservado para Polonia. Entonces, el director del pabellón polaco le dijo que si por favor hiciera un favor de alejarla un poco, no vayase a pensar a la gente que la había hecho un artista polaco. En fin, hombre, vamos a decir que no es la mejor obra de Picasso, pero si no me equivoco es la que preside su tumba en su vaciado, una réplica de esta escultura. Creo que está presidiendo su tumba en el castigo Bernatsch, que me parece que es donde está enterrado, pero no me hagan mucho caso. Bueno, Picasso la apreciaba mucho. Bueno, aunque el encargo del cuadro, que me enrollo mucho, tuvo lugar a comienzo de 1937, se sabe, la primera semana de enero, recién empezado el año, los primeros bocetos que trazó Picasso, remoloneó un poco, para el mural los fechó entre el 18 y 19 de abril del 37, creo que es domingo y lunes. Se supone que él estaba con su amante María Thérèse Walter en Le Tremblay-sur-Moultre, que era un pueblecito cerca de Versalles donde se había llevado al amante, bueno, cuando ya se había separado de su mujer, porque se enteró, en fin, es una historia tremenda, que ahora explicaré así en algunos detalles curiosos. Entonces, él venía entre París y Tremblay-sur-Moultre y en uno de esos fines de semana alargó hasta el lunes y hizo los primeros bocetos. Aquí tienen, por ejemplo, cuatro de ellos, de los 14, si no me equivoco, que se conservan en el Museo Picasso de París. Es muy curioso comprobar, y esto se ha escrito mil veces, que las primeras ideas de Picasso sobre lo que después sería el Guernica, estaban centradas en un tema mucho más neutro, en absoluto, de contenido político, sino puramente artístico, el pintor y la modelo, que era un motivo iconográfico que Picasso había trabajado muchos años antes y que seguía trabajando sistemáticamente durante toda su vida. Una modelo femenina, desnuda, que posa para un pintor o un artista mientras el artista está delante de ella trabajando. Esto hay cientos, y no exagero, cientos de obras de Picasso, de cualquier técnica que puedan imaginarse, centradas en este motivo iconográfico, que explotaba mucho en su época y que parece lógico pensar que la primera idea que tuvo fue pues voy a hacer el mural, este gigantesco cuadro, voy a centrarlo en esto. Pero fíjense, es curioso que si analizamos detenidamente estos primeros bocetos, aunque es verdad que las imágenes son muy buenas, pues ya aparecen algunos elementos que son difíciles de encajar dentro de una obra centrada en ese tema tan neutral. Por ejemplo, una mano alzada sujetando una hoz o un martillo. Hay ciertos elementos de iconografía política, de sentido ideológico, político, comunista, que no parece que tengan mucho encaje en un escenario, en una obra centrada, en una imagen tan puramente artística como un pintor trabajando frente a una modelo. Lo cual demuestra que ni siquiera en estos primeros momentos, Picasso, a pocas semanas de abrirse el pabellón, Picasso tenía demasiado claro lo que quería pintar. Pero fíjense, sí es muy evidente que ese propósito propagandístico e ideológico que interesaba mucho a la República, sí que está absolutamente claro en dos páginas de grabados que empezó justo después de recibir el encargo a comienzos de año del 37 y que acabó después de instalarse el Guernica en el pabellón en junio titulado Sueño y mentira de Franco donde es una diatriba feroz, terrible, ridícula, tremendamente crítica y caricaturesca contra la figura de quien mandaba las tropas que habían dado el golpe de Estado. Inicialmente estos grabados, esta especie de viñetas estaban pensados para ser recortados y vendidos de manera separada en el pabellón y que ese dinero pues vendría a sufragar pues en fin el esfuerzo de la República en la Guerra Civil. Al final no se hizo eso y simplemente nunca se recortaron. Es verdad que Picasso es que ya tardó también tardó muchos meses en terminarlos. Bueno, Guernica como todos saben fue bombardeada por la Legión Cóndor nazi, un cuerpo exprofeso creado por el régimen alemán nazi para ayudar a los sublevados en la Guerra Civil Española al bando franquista el lunes 26 de abril del 37. El bombardeo Guernica ha pasado de la historia como la primera vez que se atentó contra la población civil. Esto evidentemente no es verdad porque de hecho fíjense como sabrán muchos de ustedes Albacete fue bombardeada en febrero del 37 también por la Legión Cóndor causó según dicen los historiadores alrededor de un centenar de muertos 86 acreditados pero según algunos pudo pasar del centenar y fue la Legión Cóndor pero ¿qué pasó en Guernica? Primero que era una ciudad con un contenido simbólico mucho más poderoso y que había periodistas muy cerca en Bilbao que esa misma noche cuando oyen que se bombardea Guernica acuden a Guernica y entonces la prensa internacional se hace eco del suceso y es lo que convierte Guernica en un símbolo pero no fue en absoluto la primera vez que se utilizó la aviación en lo que se llama un bombardeo de alfombra sobre la población civil en absoluto los primeros parece ser que fueron los ingleses muy a principios del siglo XX los italianos también en Libia los ingleses como digo en Irak en Cisjordania la primera vez que un país estuvo a punto de bombardear a su propia población civil fue Estados Unidos en una huelga de mineros en Virginia pero al final no lo llevaron a hacer en los años 20 pero insisto Guernica ha quedado como el epítome como el bombardeo contra la población civil indefensa por antonomasia pero obviamente no es así Guernica una pequeña ciudad situada a unos 30 kilómetros de Bilbao lastigamos la pues la la sede espiritual de los vascos donde los sucesores del gobierno del señorío de Vizcaya los reyes de Castilla a partir del siglo XIV si no me equivoco juraban los fueros milenarios de los vascos delante del famoso roble y en la famosa casa de juntas que el aspecto actual que tiene fue se le dio en el siglo XIX se demolió el antiguo y se creó ese templete neoclásico que todavía existe bueno el bombardeo de Guernica fue denominado operación Rugen operación escarniento en alemán y aquí tienen pues algunas de las celebérrimas fotografías donde aparece Guernica arrasada según el propio bueno según el arquitecto municipal de 1971 Castor Uriarte el 71% de la localidad quedó totalmente arrasada parece ser que se lanzaron unas 50 toneladas de bombas entre ellas entre 5.000 y 7.000 bombas incendiarias responsables del incendio que después arrasó lo poco que quedaba en pie y que el gobierno franquista acusó de él a los republicanos Picasso sabe del bombardeo de Guernica algún ordear después porque aparece en la primera plana de L'Humanité el periódico del partido comunista francés que leía con asiduidad se dice que Juan Larrea un periodista que trabajaba para la embajada le enseña el periódico en el café de flor y dice Picasso ostras pues ya sé sobre qué voy a centrar mi cuadro ahí tienen esa primera página que denuncia en Francia el bombardeo de Guernica el 1 de mayo Picasso olvidando el tema del pintor y la modelo decide centrarlo en ese terrible episodio y este es el primer boceto que hace el primero de los 45 bocetos de conjunto o parciales que trazó y más o menos la mitad de ellos cuando el cuadro ya estaba empezado lo cual demuestra que Picasso no tuvo en absoluto claro desde el primer momento cómo iba a terminar el cuadro iba trabajando a una velocidad pasmosa lo pintó en sólo 25 días digo de pincel 33 desde que empezó el primer boceto hasta que presentó hasta que lo dio por finalizado 25 de ellos como ahora veremos en pintarlo propiamente pero claro iba sobre la marcha corrigiendo cosas tapando añadiendo cambiando de opinión quito esto pongo esto le doy la vuelta eso lo demuestran las famosísimas fotografías que tomó Dora Maar que es la primera vez en que un cuadro ha sido su proceso de ejecución perfectamente documentado ¿dónde se pintó Guernica? pues en el famosísimo estudio que Picasso ocupaba en el número 7 de la calle de los grandes agustinos no lo digo en francés para no hacer el ridículo era un caserón llamado el desván de Baghold porque era donde estaba la sede de una antigua compañía teatral muy famosa en pleno barrio latino fíjense ahí está el número 7 de los grandes agustinos como ven muy cerca del casco histórico de la esencia histórica de París y ese es el aspecto que tiene la actualidad que por supuesto sigue existiendo ese caserón del siglo XVII que tiene mucha historia porque ahí Balzac centró su famosísimo relato la obra maestra desconocida en fin tiene mucha historia y esa plaquita que ve en gris pues se recuerda que ahí Picasso pintó el Guernica bueno hay muchas fotos donde aparece el caserón porque Picasso lo tuvo 20 años para su uso personal bueno hay una leyenda que dice que la República Española compró se dice que incluso por un millón de francos no sé dónde se lo han sacado o que alquiló ese caserón para que Picasso pintara el Guernica no es verdad Picasso lo alquiló al comienzo de ese año del 37 porque quería cambiarse de estudio necesitaba un estudio más grande ahora no hay que descartar que a lo mejor a raíz de recibir el encargo del Guernica sabiendo que era un lienzo de 7 metros por casi 4 viera que su estudio de la calle de la Boetí que era donde vivía que era un duples ahí no le cabía vamos ni por asomo pues decidiera alquilar un estudio más grande y se dice que Dora Mar porque sus padres vivían cerca de ese caserón le dijo oye pues están alquilando uno allí que está vacío lo vio y se lo quedó o sea en absoluto la república tuvo que ver nada ni en el alquiler ni mucho menos en la compra desde luego si hubiera tenido que ver hubieran tenido muy mal ojo porque en la segunda en la tercera perdón planta en la tercera planta que era donde Picasso montó su estudio la segunda era su domicilio era su vivienda el lienzo no cabía o sea que mala elección si es que la república alquiló el estudio al que llamaban el granero también para meter un lienzo tan gigantesco es muy fácil darse cuenta en las fotos que el lienzo ni cabía contra la pared estrecha contra los testeros de la planta ni tampoco en altura o sea ni en anchura ni en altura por eso en las fotos aparece siempre ladeado y caído hacia atrás bueno pues ahí pintó esta foto es muy interesante porque se ve Picasso con André Breton que es el que está a la izquierda ya pues con el Guernica aparentemente terminado bueno pues ahí pintó durante 33 frenéticos días Picasso esta famosísima obra hay muchísima foto de él trabajando y dicen que Picasso dicen los que lo conocían no le gusta que la gente lo viera a trabajar pero pintando el Guernica sí que con mucha frecuencia recibía a sus amigos hablaba no es que dijera mucho del cuadro pero parece que se sentía muy bien acompañado en estas semanas frenéticas como digo Picasso lo alquiló a título personal y en fin y cómo se demuestra que es así pues porque en 1966 el propietario del edificio que era la cámara de Ujires del Sena consiguió echar a Picasso lo desalojó con el argumento le puso un plito judicial en el 66 con el argumento de que desde 1955 Picasso ni trabajaba ni vivía allí con lo cual consiguió por sentencia judicial que fuera desalojado lo cual se demuestra que estaba alquilado a título personal hoy en día sigue existiendo ese famosísimo desván donde se pintó el Guernica y creo que sigue siendo propiedad de la cámara de Ujires del Sena que es una asociación jurídica de juristas y se dedica a alquilarse para hacer actividades culturales pues en ese por supuesto en ese famoso desván fue donde la gran fotógrafa y gran artista Dora Maher y por supuesto amante de Picasso como no una de tantas ya por aquel entonces fotografió tomó las famosísimas fotografías que dan cuenta del proceso de ejecución del Guernica son más de seis pero he puesto las seis más representativas la primera tomada el 11 de mayo y la última se supone que el 4 de junio pues esos 33 días que separan el 1 de mayo en que firma sus cinco primeros bocetos y el 5 de junio en que firma perdón el 4 en que firma los dos últimos es en lo que tardó Picasso desde la idea más embrionaria del Guernica hasta dar la última pincelada del lienzo ahí no están todos para que no quedaran tan apretados he puesto solamente 35 de los 45 esos son los primeros del 1 de mayo el 11 de mayo es la primera fotografía de Dora Maher que se considera que es cuando empieza a pintar entonces del 11 de mayo al 4 de junio que es cuando está el último boceto fechado y es cuando se supone que tomó Dora Maher la fotografía del cuadro terminado y por tanto se considera la fecha oficial de finalización del cuadro 25 días para un cuadro de 27 metros cuadrados no está mal ¿verdad? y además sin tener demasiado claro lo que vas a pintar eso en realidad explica muchas cosas de las que pasan dentro del Guernica seguramente esa precipitación esa actividad febril de Picasso pues explica por ejemplo que haya numerosos arrepentimientos esas rectificaciones que hace el artista durante el proceso de ejecución y que aunque las tapas con el paso del tiempo los aglutinantes oleosos óleo pues se vuelve se hace más transparente y deja ver lo que está debajo en Velázquez hay muchos los que hayan pasado por mis clases saben que hablo mucho de ellos porque son muy curiosos y son muy interesantes porque te das cuenta la idea previa del artista y como cambia de opinión tapa y luego asoma por debajo son muy evidentes muy muy evidentes por ejemplo en la cabeza del toro pero no solamente hay muchos chorreones a simple vista hay y seguramente esa precipitación explica también ciertas ambigüedades iconográficas o simbólicas hay cosas que chirrían dentro del cuadro y que quizás si Picasso se hubiera tomado un poco más de tiempo pues igual no hubiera hubiera resuelto de manera más eficaz o no que sabemos bueno que me enrollo mucho si hacemos un rápido calendario de todos estos meses frenéticos fíjense a comienzo del 37 la primera semana se encarga Picasso el el Guernica y cualquier otra aportación que tuviese a bien para el pabellón entre los días 8 y 9 comienza las dobles las dos páginas de grabado sueño y mentira de Franco en el 27 de febrero ya se pone la primera piedra del pabellón Picasso no había hecho todavía ni una raya en un papel sobre de nada que fuera ser el Guernica por fin el 18 y 19 de abril que no lo he marcado empieza hace los primeros bocetos pero todavía centrados en el artista y la modelo el bombardero de Guernica tiene lugar como hemos dicho el lunes 26 de abril y ahí es cuando dice Picasso pues ya está en pocos días después el 1 de mayo del 37 sábado hace los 5 primeros bocetos el 11 Dora Maar toma la primera foto ya con el dibujo hecho sobre el lienzo solamente a carboncillo sin meter todavía el pincel la exposición se inaugura el 24 de mayo el pabellón español faltaban semanas todavía para para que se inaugurara ya sé que los españoles tenemos fama de chapuceros pero otros países tardaron más que nosotros vamos a decirlo y el 4 de mayo el último boceto fechado se supone que es la fecha de la última foto de Dora Maar con el cuadro terminado y se considera como digo la fecha oficial de finalización del cuadro y el día 7 de junio entre el 7 y el 8 es cuando termina las dos páginas de grabados de Sueño y Mentira de Franco que también se expusieron en el pabellón se supone que el domingo 11 se traslada el Guernica al pabellón español ese día o al día siguiente se retira el pilar ese que molestaba y por fin el día 12 de julio se inaugura el pabellón español la exposición se clausuró el 25 de noviembre bueno a Picasso naturalmente se le pagó por el Guernica que conste recibió 200.000 francos que era una cantidad muy considerable en la época era con diferencia primero lo que más cobró Picasso hasta ese momento por un cuadro suyo vamos con mucha diferencia y era el gasto más importante que tuvo el levantamiento y decoración del pabellón espacial no de Hargao Picasso era una celebridad mundial había que pagarle se le dieron 50.000 francos de anticipo y luego Max Au el agregado cultural de la embajada sabemos por una carta que le manda el embajador español Luis Araquistain le dice acabo de darle a principios de mayo acabo de darle a Picasso aunque él no quería cogerlo un cheque por valor de 150.000 euros total 150.000 del cheque más 50.000 de anticipo 200.000 pero curiosamente cuando se clausura en la exposición el Guernica se le devuelve a Picasso como se hizo con muchas de las obras expuestas otras en cambio se embalaron volvieron a España y aunque solo se supo décadas después se metieron en los almacenes del Palacio Nacional de Montjuic y estuvieron ahí ocultas hasta los años 80 donde aparecieron para gran regocijo y sorpresa de todos otras muchas obras desaparecieron o se destruyeron por ejemplo el mural de Miró que estaba pintado en las propias paredes al demolerse el pabellón se destruye la escultura de Alberto se destruyó que era de cemento el reino Sofía hizo una réplica que es la que está ahora delante de la fachada esa especie de columna que acaba en una estrella bueno me enrollo muchísimo centrémonos ya en el contenido del Guernica bueno pues ese contenido es un desafío que lleva intrigando a muchos expertos Frank Russell que es uno de los que han hecho una amplia monografía publicada hace ya muchos años sobre el Guernica dice que el Guernica es un iceberg visual es una obra que muestra solamente una pequeña parte y quizá ni siquiera la más importante de lo que tenemos que entender de ella oculta mucho más de lo que parece y a veces lo que está en la obra casi que despista o nos cuesta nos cuesta entenderlo dice Russell el cuadro nos produce un gran impacto pero incluso mientras lo está haciendo su significado se nos escapa el cuadro más directo del siglo XX se refiere sigue siendo sin duda el más intrigante sin duda bueno pues como digo Picasso fue siempre muy reacio a concretar o a explicar nada no habló nunca de las fuentes de donde tomó prestado ciertos elementos y habló mucho menos del contenido simbólico del cuadro y ese silencio picasiano tan típico de Picasso pues se ha traído de cabeza a los historiadores de los últimos 80 años que se han estado devanando los sesos a ver qué demonios quiso explicar Picasso y a veces se han dado interpretaciones muy verosímiles pero otras francamente descabelladas voy a explicar algunas de las que me parecen que van un poco más allá de lo verosímil pero bueno aunque hay que reconocer que tienen su gracia por ejemplo el artista Eugenio Granel en una tesis doctoral que no nunca que yo sepa se ha publicado pero que defendió en 1967 él ve Granel ve que en las tres figuras femeninas de la mitad derecha representan una adoración de los reyes magos bueno pues podría ser y que el espacio que representa el Guernic en realidad es un establo lo cual explicaría la presencia de los animales no es raro ver un toro y un caballo en un establo tiene cierta lógica vale son las tres figuras de la derecha retrocedo esas tres están como en actitud de adoración esto lo dice Granel no lo digo yo me parece un poco desencaminado pero fíjense Granel también hace una curiosa asociación del formato del Guernica que es la proporción es uno es a 2,23 es muy alarga es 2,23 veces más ancho que alto dice que es casi igual a la de los billetes de dólar norteamericanos que aunque obviamente son muchísimo más pequeños la proporción no es muy diferente es de uno es a 2,35 que en realidad se corresponde por aproximación con la proporción de lo que se llama el rectángulo de plata que frente al rectángulo áureo este no es tan famoso y este es menos utilizado porque es muy alargado en realidad el rectángulo de plata si no me equivoco es lo que queda de un rectángulo áureo si le quitan uno de los cuadrados pegado a uno de los extremos lo que queda es un rectángulo de plata que también es una proporción muy interesante la 1 es a 2,41 pero que no es tan famosa como el rectángulo áureo bueno pues de esta aparente y sorprendente coincidencia Granel pues saca algunas conclusiones sobre la monetarización de la obra de arte como si Picasso se estuviera revelando contra en fin yo creo que va un poco más allá de lo razonable el mismo Granel dice que y esto bueno podemos estar más o menos de acuerdo en el reverso de los billetes por lo menos de un dólar aparece en esa extraña pirámide con el el ojo de Dios colocado en lo alto y que a lo mejor no es descabellado verlo en ese triángulo que compositivamente tiene una presencia muy notable en el Guernica y el ojo de Dios sería esa maravillosa invención de Picasso que es el ojo lámpara que está presidiendo en lo alto del Guernica bueno pero incluso el propio Granel dice que también en los billetes de dólar americanos aparece de un dólar aparece una mujer asomada a la ventana y yo francamente por mucho que he mirado no he sido capaz de ver nada parecido es posible que si llevase cinco o seis copazos de Ajenjo lo acabara viendo pero así sobrio no he llegado a ver nada parecido Ajenjo o absenta efectivamente que es lo mismo bueno otro investigador en un artículo de 2002 Juan Pablo Muñoz Cielinski esto la verdad es que es muy curioso van a ver abunda un poquito en esa interpretación epifánica o vamos a decir pseudo religiosa de Granel ve en el Guernica lo que él denomina una natividad bombardeada eso tiene su gracia fíjense él ve en el Guernica una la Virgen María con el niño muerto en brazos que sería una piedad la Virgen María sosteniendo a Cristo como la de Miguel Ángel una piedad que claro sería una anticipación del sacrificio redentor de Cristo en la cruz la paloma del Espíritu Santo ese pajarito entre el caballo y el toro que no siempre se ve y que aquí resalto con más contraste para que se vea esa es la paloma del Espíritu Santo la estrella que guió a los reyes magos hacia Belén que es el ojo lámpara maravilloso ve el ángel anunciador que será la figura que con el brazo extendido sujeta un candil tenemos a San José que es el peor parado porque está el pobre por los suelos y además destrozado tenemos una pastora y un pastor en actitudes de adoración y por último claro tenemos la mula y el buey que no según el evangelio que en ningún sitio se dice sino según la leyenda dorada estaban en el portal en el establo donde nació Cristo presuntamente y luego claro también dice que como había dicho Granel algún tiempo antes que ese recinto porque es curioso comprobar que el Guernica ocurre en un interior puede ser el establo en el que tuvo lugar el relato evangélico es decir según Zielinski el Guernica es una especie de portal de Belén gigantesco arrasado por algún evento violento que tampoco el Guernica explica el cuadro explica queda implícito queda en fin inexplicado Fran Russell en esta monografía que he citado y que hablaré después con más profundidad relaciona la famosísima cabeza tremenda expresiva cabeza del caballo del Guernica esa boca con esa lengua puntiaguda espeluznante y esos dientes con la boca y el rostro del Cristo del retablo de Eisenheim de Grüneval una obra del siglo XV de una potencia expresiva también espeluznante esto sería coherente con el hecho claro de que según Russell el caballo representa a Cristo en el Calvario y por extensión al pueblo español que ha sufrido los embates y la tragedia de la guerra civil o que estaba sufriendo en el momento en que se estaba pintando el cuadro otro investigador Francisco Cara Antoña sostiene en un artículo de 1981 que en la axila del vello perdón en el vello axilar del brazo derecho de la mujer que aparentemente cae por la ventana ve una esvástica nazi vale pues no lo sé quién sabe Juan Larrea un gran amigo de Picasso el que según él mismo dice fue el que le entregó el periódico L'Humanité que dio a conocer a Picasso el bomaredo de Guernica incluso según algunas versiones Juan Larrea en alguna ocasión dijo que él le había dicho a Picasso ahí tienes el tema de tu cuadro pero bueno vamos a dejarlo ahí en una monografía de 1947 que se publicó en inglés en ese año pero que en el año 81 quiero recordar se publicó en español es un cuadro un libro muy famoso dice que la figura masculina que está caída a pie del cuadro representa un miliciano caído un miliciano un defensor de la república vale sus brazos extendidos remitirían al Cristo crucificado como símbolo de martirio el mismo martirio que está soportando el pueblo español y la república y la rama de olivo que él ve junto con la empuñadura de la espada y no una flor él dice que es una rama de olivo o de laurel es una promesa de victoria un augurio del futuro e inminente digamos victoria de la república sobre el fascismo bueno además dice que la herradura de caballo muy visiblemente muy ostensible muy visible su presencia y muy bien dibujada muy cerca de la cabeza del miliciano del presunto miliciano sería un talismán de buena suerte como diciendo no te preocupes que vas a tener suerte para vencer el fascismo un poco raro pero puede ser casi todo puede ser vale pero más aún la rea no contento con ello da un paso más adelante y él afirma que el guernica representa o por lo menos alude como mínimo también a Madrid no a guernica o no solo a guernica sino a Madrid y como hace el enlace por la homofonía por la semejanza fonética entre madre y Madrid la madre con el niño muerto representaría a Madrid y dice la rea que ese es uno de los personajes fundamentales del cuadro a pesar de que esté colocado cerca del borde izquierdo de la composición no tiene una ubicación muy preferente pero claro dice la rea el hecho de que esté colocado en el centro del cuerpo del toro evoca también la situación de Madrid en el centro de España y claro todos sabemos que a España se le llama la piel de toro entonces hace ahí un batiburrillo de cosas un poco pillado por los pelos que aunque suena bien dices me parece que está un poco más allá de lo que de lo que parece razonable total la rea sostiene que el Guernica representa también la destrucción no sólo de la ciudad vasca sino de toda España por culpa de la agresión franquista y la madre con el niño muerto representa a Madrid y también a la madre España a la madre España él dice de hecho que esa flecha no en balde está apuntando a la madre porque es la fecha la flecha de la falange bueno pues puede ser claro puede ser y respecto a la B que ya como he hecho antes la pongo así más clarita para que se haga mejor la rea dice que eso es una paloma y que puede significar tanto la paz la paz que está siendo amenazada como el espíritu la rea no dice el espíritu santo sino habla el espíritu el espíritu de lo español ¿no? esa paloma que está casi en un estado de histerismo porque tiene al caballo al lado vociferante que la está poniendo vamos a tope ¿no? dice la rea de este modo se califica el franquismo de pecador contra el espíritu lo que pasa es que luego veremos que Picasso nunca aunque no nego que fuera una paloma parece que tampoco tenía muy claro de qué ave se trataba como luego veremos ¿no? pero claro Juan la rea que para todo tiene respuesta porque parte de lo que sustenta su libro necesita agarrarse a ciertos argumentos aunque está encogido por los pelos dice bueno es que Picasso no quiso decir que era una paloma para que no se interpretase su cuadro o ese personaje esa ave con el símbolo católico clenical del espíritu santo también pilladico por los pelos pero bueno pues Picasso como digo nunca colaboró en resolver dudas y cuando habló dijo cosas contradictorias o simplemente se cayó por ejemplo cuando el cuadro según se dice estaba siendo instalado en el pabellón de la exposición universal George Sadoul un periodista francés estando Picasso y presente le hizo una entrevista y le dijo por favor explíquenos el cuadro y Picasso no dijo una palabra se negó se negó rotundamente pero es como digo incluso cuando decía tenía manifestaciones no solamente sobre el Guernica sino sobre cualquier obra suya pues había cosas que tampoco eran muy fáciles de creer es bastante poco creíble por ejemplo cuando se le dijo se le hizo ver que en las obras de la primera década del siglo XX típicamente las señoritas de Avignon parecía que estaban muy influidas por el arte negro el arte africano el arte oceánico también el arte ibero o íbero que nunca sé cómo se dice bueno pues cuando se le lanzó esa pregunta Picasso dijo algo bastante chocante dijo el arte negro no lo conozco pero eso eso es poco creíble claro lo que estaba pensando Picasso en el fondo era eso que tú lo has creído pero cómo no va a conocer Picasso el arte negro está acreditado que en 1907 el mismo año en que se pintaron las señoritas de Avignon Picasso visitó el Museo de Etnografía de París en el Palacio del Trocadero fíjense muy cerca de donde con el paso del tiempo 30 años después estaría la exposición universal del 37 la mujer con la que tuvo la primera relación estable Fernan Olivier en la foto en sus memorias de hecho deja por escrito que Picasso le comentó el frío que había pasado paseando por las salas del Trocadero del Museo de Etnografía y esto enlaza con una anécdota que le ocurrió según se dice a Picasso en el París ocupado por los nazis que en cierto momento pues los nazis los ocupantes le ofrecieron para que se viviera en mejores condiciones porque no dejaba de ser una celebridad mundial pues un poco de leña para calentarse y Picasso dijo un español nunca tiene frío salvo salvo que te metas en el Palacio del Trocadero al Museo de Arte Etnográfico bueno aquí tienen unas viejas fotografías del Museo Etnográfico de París pero es que fíjense es que Brassai hizo esta foto de Picasso en 1908 en su estudio del Bateau Lavoir en Montmartre donde aparecen esculturas africanas de fondo o sea es que vamos a ver ¿por qué hizo Picasso eso? hombre yo creo que era por vanidad por dejar claro ese carácter suyo de pionero de decir vale yo es que he llegado a esta depuración formal no porque haya visto otras obras de otros países o del pasado sino por propio proceso por propia evolución personal eso ningún artista crea de la nada todo el mundo tiene sus antecedentes sus influencias a Picasso quizá le molestaba reconocerlo la explicación bien pensante dice que en el fondo Picasso negó conocer el arte africano el arte negro que luego por cierto años después volvió a decir que no lo conocía a otro periodista porque le molestaba mucho que como se había puesto de moda gracias a su pintura le molestaba que se pagasen tanto dinero por las obras africanas y que eso le revelaba tanto que dijo que prefería separarse de él para no hacer propaganda a los marchantes de arte africano bueno tampoco cuela ¿verdad? bueno pues ese silencio de Picasso sobre los significados de sus obras ha sido subrayado por más de un historiador por ejemplo Pierre Caban que es un autor de una yo creo que la biografía definitiva de Picasso el siglo de Picasso dos tochazos un autor de 600 páginas publicados en 1981 son dos joyas son hasta demasiado exhaustivas es formidable ¿no? pues dice lo siguiente en su tomo 1 al comienzo quienquiera que se haya acercado a él a Picasso esperando hallar una explicación un comentario de su obra de su comportamiento tropezó siempre con un muro el propio Caban dice que Picasso le daba mucha rabia y no permitía que se tomaran notas de lo que él hablaba cuando estaba rodeado por sus amigos hombre cuando haces una entrevista claro tiene que tomar notas de periodista pero todo esto que era muy dado a teorizar así de manera improvisada sobre arte no permitía que nadie lo tomase nota porque necesitaba controlar lo que la gente recogía de lo que él decía y por no abandonar a Caban en un libro muy famoso llamado Conversaciones con Marcel Duchamp de 1966 Duchamp le dice a Caban Picasso nunca ha explicado nada o sea que era algo muy conocido por parte del mundillo esa negativa de Picasso a hablar o a explicar o a reconocer sus fuentes bueno bueno pues creo que nosotros tendremos que diferenciar entre fuentes iconográficas que Picasso pudo haber tomado de otras épocas de otros artistas lo que podemos llamar préstamos y claro el significado que Picasso le diera porque no tiene por qué coincidir con el que el artista original dio en su momento claro evidentemente muchos de esos elementos ya veremos estaban presentes en la obra de Picasso incluso desde décadas antes pero especialmente en el momento en que tuvo en que se vio obligado entre comillas a pintar el Guernica por ejemplo el guerrero caído a los pies del cuadro que es la última figura que pintó por lo menos en su forma definitiva de hecho en el último momento de estar mirando hacia abajo le da la vuelta y lo pone mirando hacia arriba ahí tienen el boceto el penúltimo boceto fechado de los 45 del Guernica como ven lo copió casi milimétricamente pues se ha asociado esto lo hace por ejemplo Russell quiero recordar Frank Russell con una ilustración del diluvio del Beato de San Severo que es una copia del siglo XI de los comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana del siglo VIII pues hombre pues sí la verdad es que se parece se parece fíjense es curioso que también aparecen a ver retrocedo en esta ilustración del diluvio también aparecen un caballo muerto y otros animales que también el Guernica tienen alguna presencia y es verdad que el tono apocalíptico de esa miniatura encaja perfectamente con el trágico contenido del Guernica efectivamente también hay una paloma muy bien no es descabellada esta vinculación ¿verdad? los brazos extendidos de ese guerrero caído lo que sea pues claro dice la rea que recuerdan la crucifixión de Cristo ¿vale? el martirio el martirio en este caso del pueblo español pero también se ha asociado con el personaje de la camisola blanca que aparece en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya del 2 de mayo perdón del 2 no del 3 perdón del 3 de mayo el 2 es la carga de los mamelucos ¿vale? pero fíjense que esta este detalle muy muy parecido aparece ya en una obra de Picasso que quiero recordar que está en el MoMA de Nueva York de 1925 donde aparece una escultura rota encima de una mesa fíjense si le damos la vuelta si lo giramos especularmente lo reflejamos especularmente ostras están colocados de manera muy muy parecida los brazos por lo menos los brazos o sea es un autopréstamo de los muchos que Picasso introdujo en el Guernica en algún momento vale Fran Russell otra vez perdón la situación del guerrero debajo del caballo Francisco Carantoña que no sé si lo he citado pero vuelve a aparecer a continuación lo relaciona con una figura muy parecida que aparece ahora sí en el 2 de mayo de 1808 en Madrid conocido como la carga de los mamelucos de 1814 de Goya que representa a un miembro a un miembro del pueblo madrileño que está a punto de ser pateado por el caballo que es más o menos lo que le ha pasado a la figura que aparece a los pies del Guernica curiosamente algunos dibujos de Picasso a la misma época presentan también elementos muy parecidos y también al caballo y al guerrero caído Russell en este caso en el 81 lo asocia yo creo que un poco pillado por los pelos con la figura de Longinos que como saben es el según el relato evangélico de la pasión de Cristo es el centurión romano que después hecho santo atravesó con la lanza el costado de Cristo según el evangelio de San Juan porque es el único en el que se le cita Longinos también hay al menos un dibujo de Picasso de un año antes donde aparece un soldado montado en un caballo en una crucifixión con en el acto de clavar la lanza en el costado de Cristo y por último dentro de este subcapitulito la mano la estupenda y cuarteadísima mano del guerrero caído que es el último boceto o sea lo último que Picasso decidió cómo pintar ahí lo tienen se le ha atribuido un significado muy polisémico según Russell puede simbolizar tanto la mano de Cristo en la cruz el saludo de un matador un torero el gesto de advertencia del minotauro y la mano de un campesino retirada del arado extendida en mudo llamamiento quién sabe bueno vamos a ir vamos a explorar algunas influencias o posibles fuentes iconográficas que utilizará Picasso tanto propias como ajenas en la composición general hay una muy muy evidente que todos los historiadores han resaltado un grabado suyo de un par de años antes el titulado Minotauromaquia que como digo grabó en la primavera del 35 parece ser que Picasso perdón no fue el que le puso este título es evidente que es un precedente iconográfico directo del Guernica que se pintó dos años después Arheim gran historiador del arte alemán si no me equivoco indicó que si se invierte especularmente como vamos a ver pues la composición se parece mucho a la del Guernica y también hay elementos que aparecen en Minotauromaquia que están presentes en el Guernica es evidente que no puede ser casualidad vamos a ver si los comparamos nos damos cuenta de que fíjense tenemos en el extremo ahora derecho porque está invertido aparece una figura subiendo una escalera que se correspondería en este caso con la figura de la mujer que está cayendo del edificio en llamas es muy curioso porque uno de los bocetos de Guernica aparece la madre con el niño muerto bajando de una escalera interesante verdad aunque ya sabemos que la madre con el niño muerto está en el extremo izquierdo del cuadro pero bueno y que por supuesto tendría que ver con según los historiadores con la escalera que utilizaron quienes subieron a descolgar el cuerpo de Cristo en los descendimientos abundando en esa interpretación del martirio del pueblo español por culpa de la guerra fíjense tenemos una niña con un candil o una vela que se correspondería con la mujer asomada a la ventana arriba tenemos dos mujeres asomadas a una ventana luego estarían fusionando tenemos una paloma que se correspondería con el ave semioculta del Guernica tenemos un caballo que no parece estar pasándolo muy bien por supuesto se corresponde con el caballo tenemos lo que parece un jinete femenino en este caso con los pechos descubiertos en fin tampoco el mejor día de su vida se correspondería con el guerrero muerto y tenemos en este caso un minotauro que acaba de dar una estocada al caballo y que se corresponde por supuesto con el toro del Guernica bueno o sea es evidente que Picasso tenía muy presente el minotauro maquia cuando pintó Guernica y se auto prestó ciertos elementos también dicen los historiadores que este grabado que es uno de los más importantes que hizo en toda su vida pues reflejaría la complicada situación personal que estaba pasando Picasso cuando lo realizó se ha querido ver en esas figuras tanto al propio Picasso que sería el individuo que baja por la escalera como a Olga Coclova en una de las mujeres su mujer su esposa con la que se casó en 1918 pero en la que se separó en 1935 el mismo año en que grabó Minotauro Maquia y la otra mujer o la niña tendría los rasgos de María Therese Walter que era su amante o por lo menos la más habitual por entonces desde que la conoció en 1927 y con la que ese mismo año había tenido una hija maya y era la que se había llevado a Tremblay-Sulmold mientras estaba haciendo los bocetos de los que he hablado evidentemente hay que ver una relación directísima entre que tuviera un hijo con su amante y que se separara a su mujer de él es obvio vale de hecho Picasso que era un personaje madre mía pues de hecho Picasso le estaba pagando a su amante María Therese hasta que se la llevó a Tremblay-Sulmold le estaba pagando un apartamento unos portales más a continuación de donde vivía él con su mujer o sea flipante entonces se dedicaba a echar viajes pero cómo se complica la vida a la gente claro en fin bueno pues hay una muy probable fuente iconográfica de la que curiosamente no se habla mucho pero que a mí me parece de una obviedad aplastante iba a decir apabullante pero me acordé con mi primo que está por ahí que no iba a decir la palabra apabullante porque tiendo a decirla mucho es decir diré aplastante bueno y esto lo explica o lo explicaba un catedrático de una universidad valenciana Santiago Sebastián López en un artículo que publicó el ABC el 21 de junio del 81 y él ve y es me parece obvio una relación clarísima entre la guernica y este fantástico cuadro de Rubens titulado las consecuencias o a veces los horrores de la guerra pintado por Rubens en 1637 que hizo para el gran duque de la Toscana Fernando II de Medici dice Santiago Sebastián que él haya visto unos días antes el guernica en el MoMA entonces estaba en el MoMA todavía y en la Navidad de 1980 preparando un acto universitario para homenajear a Picasso porque guernica iba a ser trasladado a España como ocurrió como saben en el 81 de repente estaba en la cama cayó en sus manos por casualidad un libro con reproducciones un libro de segunda mano dice con reproducciones de cuadros sobre el tema de la guerra y la paz y pasa ojeando antes de dormirse el cuadro distraídamente de repente pum tuvo delante de su vista el cuadro de Rubens y dijo ya está tuvo una epifanía y escribe mi satisfacción fue grande al tener la seguridad de haber encontrado la clave del guernica este cuadro está todavía en el Palacio Pitti en Florencia se sabe que Picasso visitó Italia en 1917 se fue con Jacques Cocteau con su amigo el gran poeta y curiosamente ahí se enamoró de Olga precisamente que era una bailarina de los valés rusos de Diaghilev pero claro a lo mejor no lo vio en ese momento pero es mucho más fácil pensar que en París en alguna reproducción algún grabado en algún libro pues se encontró en la documentación para pintar el guernica investigando en cuadros que representaban alegorías bélicas pues no es descabellado pensar que pudiera haberse lo encontrado lo más curioso de este cuadro es que además tenemos un documento veleosísimo es que tenemos una carta que el propio Rubens escribió a un colega suyo a otro pintor de hecho al pintor de cámara de Fernando II para el que haya pintado el cuadro explicando el cuadro lo cual es fantástico de esas cosas milagrosas que ocurren a veces en la historia entonces hay un texto larguísimo que es muy fácil de encontrar en internet Wikipedia por ejemplo donde está en palabras de Rubens qué está pasando dentro de ese cuadro pues es muy curioso comprobar como si lo invertimos especularmente ostras de repente aparecen un montón de cosas que recuerdan muchísimo al guernica con esa intención simbólica o alegórica o con otros hay muchos elementos coincidentes en primer lugar el cuadro de Rubens también se trata de una alegoría bélica las consecuencias de la guerra una por tanto un cuadro que no describe literalmente un episodio concreto sino que tiene valor universal valor genérico para cualquier tiempo y cualquier espacio fíjense si invertimos el espejo como el cuadro como he hecho el cuadro la composición tiene un vector direccional muy acusado hacia la izquierda no se dan cuenta que todo apunta hacia la izquierda claro del derecho así lo tiene hacia la derecha pero claro si lo invertimos se vuelve apunta hacia la izquierda y es muy curioso comprobar que esto de ser cierto que Picasso lo utilizó como fuente iconográfica tiene mucho sentido porque volvemos al plano del pabellón de España ese es donde estaba colocado el guernica los espectadores los visitados del pabellón entraban por la derecha del guernica por la escalera y el guernica apuntando hacia la izquierda obligaba entre comillas a los espectadores a hacer un recorrido hacia la izquierda con lo cual es interesante pensar que Picasso lo invirtió especularmente esto creo que sí que encaja si cogemos esta foto fíjense está cerrada la puertecita y se acomode así un poco cutre pero la gente viene por ahí ve el cuadro como está el pilar ya no está el pilar ya no se chocan contra el pilar y siguen recorriendo el pabellón con lo cual es muy curioso que la propia composición del cuadro está induciendo una dirección para que los visitantes vayan por donde deben que por cierto es una cosa muy común del diseño de exposiciones luego tú vas por donde quieras pero las exposiciones y los museos están distribuidos para que tú hagas un recorrido concreto bueno sigamos vamos a comparar una cosa con la otra tenemos fíjense en Rubens un edificio con la puerta abierta en el extremo derecho es el templo del dios Jano y por qué lo sé pues porque Rubens lo dice lo explica el Jano era el dior de las puertas entre otras muchas cosas el dios sí era un hombre bueno un hombre entiendanme al que dicen que los se invocaba en caso de guerra y su templo según era costumbre de los romanos escribe Rubens permanecía cerrado durante las épocas de paz como el templo está abierto implica que algo chungo está pasando está pasando bueno pues es evidente que ese edificio con la puerta abierta se corresponde con ese edificio muy parecido del Guernica o puede corresponderse vale tenemos una mujer con los brazos en alto en el Guernica pero también la tenemos en el cuadro de Rubens dice Rubens una lúgubre mujer vestida de negro y despojada de todas sus joyas y adornos es la infeliz Europa que durante tanto tiempo viene siendo víctima de aquellas rapiñas ultrajes y miserias tan evidentes que no necesitan más explicación vale tenemos en Guernica la famosa mujer asomada a la ventana empuñando un quinqué pues fíjense también tenemos una mujer una Venus en este caso esposa de Marte dios de la guerra en el cuadro de Rubens Venus dice Rubens que acompañada de amores y cupidos intenta retener a su marido Marte con caricias y abrazos vale tenemos un amorcillo dirigiéndose hacia la izquierda tenemos una mujer en el Guernica que corre hacia la izquierda vale tenemos un personaje que sujeta una figura pero una antorcha en el cuadro de Rubens en la mano de Alecto otro personaje mitológico y arriba tenemos por supuesto dos luminarias tenemos el quinqué que porta la mujer que se asoma a la ventana y tenemos el famoso ojo bombilla tenemos en el cuadro de Rubens una figura masculina tumbada en el suelo según Rubens un arquitecto que consiste con sus instrumentos en la mano para significar que todo aquello que se había construido durante la paz para la comodidad de los hombres resulta destruido por la violencia de las armas y tenemos a Marte empuñando una espada y tenemos a la derecha abajo flechas por el suelo en el Guernica tenemos una figura tumbada y una mano sujetando una espada en el cuadro de Rubens tenemos una mujer aterrada con el niño en brazos y en el Guernica tenemos una madre sosteniendo a lo que parece su hijo muerto bueno pues ya digo esto me parece de una evidencia tan palmaria que negar cierta relación es soñar bueno pues este préstamo tan complejo pues a lo mejor tiene mucho que ver con una famosa cita de Picasso que habrán oído muchas veces que dijo un buen artista copia un gran artista roba bueno pues de ser esto cierto creo que Picasso robó entre comillas muchas cosas a Rubens pero bueno todos los artistas lo han hecho durante todas las épocas uno convierte esto a Picasso en un ser en fin discutible moralmente otras cosas sí y más en estos tiempos en los que vivimos pero claro una cosa es lo que aparece en el cuadro lo que el cuadro muestra y otra muy distinta lo que significa en realidad y el significado del Guernica es el aspecto como digo más controvertido y más peleagudo del cuadro el que ha hecho verter ríos y ríos de tinta el Guernica es misterioso enigmático por lo que muestra y por lo que no muestra por lo que aparece ahí y por lo que parece lógico que tendría que estar pero que Picasso no incluye teniendo en cuenta que presuntamente evoca un episodio concreto en una localidad española concreta vamos a ver a pesar de que presuntamente denuncia el bombardeo de una ciudad indefensa Guernica no muestra ningún avión no lo busquen porque no está no hay bombas no hay explosiones vale hay algunas llamas a la derecha vale apenas hay edificios de ruidos si hay algunas paredes algunas ventanas que sugen la presencia de casas con toda seguridad sólo hay un cadáver y es el del niño el niño muerto en razo de la madre porque la otra figura parece más bien una escultura rota que un cuerpo humano despedazado y posiblemente se trate más de un soldado que un civil porque está empuñando una espada claro y esto es chocante porque siempre se ha dicho que lo que ha convertido a Guernica en un símbolo de una atrocidad contra la población indefensa es justamente que fue un ataque indiscriminado contra la población civil y es la única figura masculina es realmente importante es parece ser un guerrero un soldado y tampoco especialmente moderno de un aspecto clásico quizá un guerrero romano un guerrero griego sigamos avanzando la acción transcurre de noche porque si no es de noche que pinta la mujer con un quinqué alumbrando que pinta esa famosa lámpara ojo que preside en lo alto esta mujer con el quinqué esta fantástica figura dicen que se inspiró Picasso en ella no sé si en Rubens pero en las ocasiones en las que volví cuando volvía de París al Trembley-sur-Moll y llamaba a la puerta María Therese Walter su amante y se asomaba a la ventana con un quinqué para ver quién era eso es bonito pero no sé si es muy romántico pero igual no es muy creíble pero mola mucho ¿verdad? transcurre de noche pero claro el bombardeo de Guernica ocurrió a primera hora de la tarde era de día era abril según las crónicas entre las cuatro y cuarto y las ocho menos cuarto hubo tres bombardeos o si prefieren tres oleadas del mismo bombardeo de tres y cuarto a ocho menos cuarto era de día algo que no mucha gente se da cuenta el Guernica transcurre en un interior hay paredes en los lados hay un techo encima y hay un suelo embaldosado en una perspectiva vamos a decir aproximada pero claro es verdad que los edificios de la derecha si es que son edificios parecen estar vistos desde el exterior Russell del que hemos citado muchas veces habla de casas de muñecas o casas de juguete que él dice que todavía se mantienen en pie como un símbolo de supervivencia que es el mismo que tendría esa flor que aparece en la empuñadura de la espada la esperanza en el futuro la rea dice con mucha gracia que nos encontramos a la vez dentro y fuera de una casa y es verdad de hecho es que incluso hay una mesa aunque no se ve normalmente entre el caballo y el toro hay una mesa donde está el pájaro nada en el cuadro remite la ciudad de Guernica que hubiera costado a Picasso poner los dos emblemas de Guernica la casa de juntas y el roble por cierto ambos quedaron intactos tras el bombardeo igual que lo que parecían los objetivos estratégicos fundamentales la fábrica de armas de Astra y el puente de rentería irónicamente nada de eso eso quedó intacto y el 71% del pueblo quedó arrasado bueno es decir Guernica no es una obra nada o casi nada es una obra nada o casi nada descriptiva no dice qué pasó si no te lo cuentan no eres capaz de deducir lo que está pasando fíjense incluso una obra musical como la obertura de 1812 de Tchaikovsky que conocerán todos ustedes siendo una obra musical a veces piensa uno que es más descriptiva que Guernica porque después de todo en la obertura de 1812 se oye por lo menos la marsellesa y el himno ruso peleando y se oyen cañonazos al final por lo menos te enteras que es una evocación de la invasión de Napoleónica a Rusia y el rechazo de Napoleón por los rusos a base de cañonazos Guernica ni siquiera se acerca a eso en fin tenemos entonces un cuadro perdón claro si comparamos Guernica con tres cuadros que se pintaron ese mismo año y que recogen episodios semejantes pues es fácil darse cuenta de lo que diferencia Guernica de estas otras obras por ejemplo el fantástico cuadro de Horacio Ferrer o aviones negros que evoca uno de los bombardeos de Madrid pintado en el 37 y que se expuso en la primera planta del pabellón encima del Guernica pues hombre pues parece más explícito en cuanto al contenido de la escena el bombardeo de Tetuán de Santiago Pellegrín edificios rotos víctimas atmósfera terrible niños etcétera y el muy en fin angustioso y expresionista bombardeo de Colmenar Viejo del mismo año de Rodríguez Luna pues hombre también da alguna información sobre qué está pasando y el Guernica es mucho menos explícito eso no lo convierte en peor cuadro pero no es tan destructivo como los otros por lo menos en nosotros aparece el estrago del bombardeo de la guerra y la población sufriendo la violencia de manera total que tenemos un cuadro de 27 metros que se titula Guernica que no contiene nada que pueda relacionar con la ciudad de Guernica y que vale hay algunos elementos que aluden aunque de manera muy aproximada o terrible que pasó en algún tío pero que no podemos identificar si no nos lo cuentan claro esa definición vamos a decir actual o semántica pues causó cierto desgrado en algunas autoridades pabellón a todo el mundo no a todas las autoridades españoles republicanas les gustó Guernica porque no era demasiado explícito en términos propagandísticos la República era proyecta propagandista su mensaje con el pabellón de hecho hubo quien puso sustituir Guernica por el cuadro de Derecio Ferrer que está abocado en la primera planta pero al final eso no se produjo incluso los políticos vascos tienen una foto donde aparece varios de ellos delante de Guernica propusieron que Guernica fuera sustituir por una obra enorme de Aurelio Arta el tríptico de la guerra pintado el artista en Villarriz ese mismo año parece ser que se le puso a Arteta Arteta que tenía un respeto por Picasso que ni se planteara seme cosa este si les parecía más claro en cuanto a su intención crítica y de denuncia social como obviamente es curioso quiero recordar que es Pierre Caban dice que vale que a lo mejor Picard fue muy explícito el mensaje político guernica porque temía que los franquistas entrar en balona podrían vengarse contra familia pero que no se sostiene porque no tuvo ningún problema en ver de a Franco en fin en los famosos grabados de sueño y medio de Franco eso no le arredró a ser muy explícito y lógicos y políticos con estas dos páginas de grabados que es una diatriba íntamente más feroz y transparente que guernica también pidió que fuera a ser no un director del museo del Prado por el no republicano y sea que en algún momento antes o después caería y tampoco le moló que en cuanto supo del bombardeo de Guernica dijo que iba a centrar el cuadro precisamente en denuncia hecho por ejemplo cuando en una lista que dice un periodista norteamericano mientras estaba pintando el cuadro dijo los de Atene en la que estoy trabajando y que llamaré Guernica y en todas mis obras recientes expreso clante mi odio por la casta que ha hundido a España en el océano de dolor y muerte bueno terminamos entonces vamos a preguntar el cuadro leja de verdad el bombardeo de Guernica o al menos un bodeo pues vamos a ver lo mejor que podemos hacer es comparar Guernica con otros cuadros de historia famosos que recogen episbélicos y vamos a ver en qué se diferencian por ejemplo compararlo que hace Guernica disto de otros cuadros muy famosos la rendición de Breda de Velázio la toma de la plaza de Breda por el ejército saben comandado por Ambrose Pínola en tiempos de Ipe IV de 1904 que aberración en 1604 claro la batalla de Hilao de Gros una gran victoriónica y por ejemplo los filamientos del 3 de mayo del 3 de mayo de Goy bueno pues es muy gente que los no es que sean muy idealizados y recojan de manera muy realista muy creíble los episodios a los que se refieren pero bueno podemos sacar algunas conclusiones aunque solo sea como iban los soldados de cada banda y podemos por ejemplo se ha contado que ocurrió que los fusilados estuvieron de noche y en un concreto que está localizado en el plano de Madrid pero el Guernica no dice nada es imposible sacar ninguna deducción el Guernica por tanto es un cuadro didáctico más habitual de la palabra y esto lo han resaltado muchos historiadores Gership en un clásico sobre el Guernica antiguo del 88 dice por el título Guernica el cuadro no posee una relación fiesta con el bombardeo ni ciudad ni tan siquiera con la guerra Picasso no declaró nunca que la sólo que era su resta personal a los chicos sucesos adecidos a sus cobiotas bueno no puede reprochar a Picasso esa afirmación es evidente por tanto que en Picasso en Guernica tiene mucho más lógico que lo realista por ejemplo si era mejor si Picasso centró la 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 escena durante la noche seguramente era una intención de subrayar el dramatismo y la atrocidad de la escena igual que si recurrió a una en blanco y negro sobrendese ese aspecto ese dramático dice una lucha entre la luz y la unidad yo creo que en paz porque tiene que darse mucha prisa obviamente se tarda mucho en pintar un cuadro en grisalla que a todo color sin la duda es decir Guernica tiene más una realidad simbólica o política que una literal descriptiva o histórica seguramente no pretendía que entendiéramos algo concreto sino que si éramos algo viendo el es decir que fue nuestro corazón quien actuó más que nuestro acero que nuestra cercana fuera más emocional que racional entonces representa Guernica pues vamos para recapitular de la derecha primero tenemos unos sitios en llamas no es raro que ocurra en un bombarde una mujer cayendo o parece caer al lío desde uno de ellos otra mujer nuda se está andando a una ventana dando la escena con un es muy curioso comprobar esa figura ha apartado una cortina con lazo si se fijan ha apartado la cortina y cae por el otro lado del fondo ven ese ángulo gris que cae por detrás es la cortina que ha retirado es muy ingenioso esa construcción visual seguro para ver qué está pasando ese tanto estrépito explica porque asoma a la ventana otra mujer huye despida en dirección al caballo puede no estar totalmente desnuda pero lo que está claro es que los glúteos son perfectamente visibles y se ha interpretado esto es de manera muy elemenística Francisco Garaña que esta mujer lo sorprendida y textualmente en ocupación que sólo puede irse a cabo con las posaderas un descabellado muy curioso que en el tercer lado en la tercera fotografía de Dora Maher de la evolución del proceso del cuadro esa figura aparece sostiendo lo que parece en una de las manos un trozo de higiénico y en el séptimo eso tiene incluso un trozo de papel real a lo mejor no es descabellado pensar como dice Garaña estaba en alguna actividad catológica que no no es de ninguna tontería esto no bueno se dice que se ha querido los rasgos la mujer con el quinqué de María Teres Walter y los rasgos de Dora en la mujer que hubo habiendo hecho lo hubiera haciendo pero como se dice lo contrario puedo dejarlo ahí porque no se sabe cualquiera sabe bueno seguimos ahora hacia la izquierda tenemos un caballo arrozmente herido una enorme herida en su vientre en el extremo izquierdo aparentemente ausente ante de él una mano con su hijo muerto en brazos caballo y el toro un ave curiosamente en una mesa aunque igual no se percibe de manera clara sí sí se ve se ve mejor ahí que en el orto una encima de una mesa que ave puede ser se ha propuesto que sea un lluelo una paloma desde luego no lo que es pero que está histérica seguro la hipótesis de acá la sostiene Cisco Carantoña en ese arroz del 81 relacionando por esos personajes con una arita de Picasso del 30 de un año antes titulado un a uno caballo y paja donde aparece una oca un fauno un minotauro aunque la fue muy buena de un aspecto bastante amable y un vallo que guarda un notable parejo con el de Guernica un aspecto muy desagradable en fin de estar bueno el único personaje del cuadro está desfado en el pie en puña espada rota como he dicho antes más que un seno de carne y hueso pues parece una escultura descoyuntada de un soldado antiguo quizá griego guitarro romano junto a su mano izquierda es curioso que si se fija en la posición de los pulgares el brazo a la derecha es el izquierdo inversa lo que da la sensación es que el cuerpo ha caído bajo la cabeza se ha dado la vuelta mirando hacia arriba bueno pues en su mano izquierda apare naciendo ya o de la empuñadura lo que hace una flor tendría que ver con algo que dice Ruh que incluyó en su cuadro una de olivo que yo no he andado por ningún sitio en el de la guerra bueno caso dice Argein es un pintor no es un pintor multitudes condensa la queda de un bombardeo masivo nueve figuras y unas altas paredes vale muchas cosas son más normales dentro de un bombardeo o bélica pero el problema del Guernica es el toro y el caballo pintan un toro y un caballo en medio de un bombardeo aunque no hay que descartar a toros y caballos en Guernica pero parece burdo darles tanta presencia en un cuadro que denuncia toda la población indefensa claro podemos pensar entonces que Picasso coge ni representa episodio bélico concreto ni tampoco corrida concreta entiende que el caballo y el toro remiten a la suerte de base de la toromaquia de las cosas que nos guste vanos que siendo el emblema del espal en el imaginario colectivo no sabemos por cuánto pero sigue siendo así en el 37 obviamente era y mucho por tanto coge refiocen típicamente en esos dos escenarios las mete en una cóctel y plum las lanza el lienzo y las coloca y sale una especie de posición híbrida un puzzle una fusión menos acertada o más o menos dible de elementos en el mundo real no tiene mucho sentido pero que en el mundo del arte porque en el arte puede pasar cualquier cosa pero claro la presia del toro y el caballo es el elemento más problemático difícil darles unificado un interpreto correcto porque parte de su expresión tampoco ayuda a resolver el enigma representan dolor crudad están aterrorizados están asustados odian son ticos el toro de loco bastante apático bastante indife lo que está claro en el caso atribuyó al caballo un papel muy importante que le hace ocupar casi el centro de la composición y de manera inactiva colocamos en el lo que parece más relevante de una escena de composición es con diferencia la figura de mayor tamaño mucho más que el toro que cualquier otro y es como dice el arte muy acertadamente es la más trabajada del cuadro más elaborada es una de las que más modificaciones va sufriendo experimentando durante el proceso de ejecución y curiosamente es la única foto de DT que Dora ma harto del cuadro en el caso en concreto la fase número 4 sí la única en detalle es el caballo lo cual demuestra que figura la que Picasso Dora por lo menos pero quizá también Picasso le interesaba mucho con ser mentalmente fíjense diferente esa ubicación en esa fase número 4 el cuello del caballo hacia abajo pero la cabeza retorna hacia arriba una contorsión simple pero de una potencia expresión tremenda se dice dice que Dora Maher ayudó a hacer el rayo de la piel del caballo porque en los primeros de Armin un periodista fotógrafo la obra para una revista norteamérica y a Picasso no le daba tiempo y le dejó adoramar un pincel y no hay haciendo bueno eso es verdad puede ser vale bueno pues vamos a terminar haciendo unas esto también en la otra conferencia hace unos años pero con mayor precisión hacer una recapitulación de lo que han dicho grandes que he ido citando y el propio caso para terminar vamos a ver hipótesis explicativas son siete de qué significa el toro y el cuyo y dos de ellas de Picasso como colofón y ahí nos despedimos a las tantas bueno vamos por la rea dice la rea en su esa famosa monografía sobre el guerra que el toro representa al pueblo español las víctimas vale y el caballo lógica si uno es una cosa el otro tiene que ser la otra al fascismo él habla en con España nacionalista la rea describe el caballo como cito entre comillas melco decrépito y de estado atravesado por una lana o pica además lo compara con el aspecto reputivo que tiene como ahora ver el caballo en sueño y mentira que es verdad realmente claro está atravesado por una lanza de una gigantesca herida podemos pensar se le ha infligido el toro con su cornamenta o el guerrero a su espada eso lo podemos índolo pero claro a ver cómo puede ser el malo de la película entre comillas si lo es ando tan mal claro si es el malo debe estar en mejores condiciones que las auténticas víctimas cómo se soluce problema si tenemos en cuenta que en la actividad de toros hasta que por lo menos se hizo general se generalizó su uso se hizo obligatorio en el B7 el picador perdón el caballo era víctima muchas veces como el había corrido habrán que había no digo un alto número de caballos los que hacían falta porque una cornada de estripa hay que sacárselo o me estripas coserlo de mala manera que sea una aberración aunque no lo piense salvajada el caballo es tan digno de la como el toro aquí tiene alguna forma de los años 20 donde aparecen sin pet es toro pero claro el caballo el toro está en perfectas condiciones el caballo lleva la peor parte cómo podemos entender entonces esa interpretación rea claro porque según la rea el caballo es esa en su terrestre estado el desviante del pintor por la muerte del fascismo es una es una regucia mental para que caballo parezca de hecho sea el más pecado siendo el mal el malo de la película el toro representaría en su adud aparentemente pasiva ausente inconmovible la resiliencia de hoy la resistencia dereza del pueblo español que a pesar de la agresión fasta que está sufriendo para de rehacerse y sobrevivir a esa agresión una interpretación que quizá puede un poco pillarla por los pies dice que el caballo responde a la actitud al deseo irresible de que el franquismo morde el polvo acto seguido y es muy curioso comprobar que siempre el caballo en todos los bocetos donde dice adopta el papel de vista eso Picasso lo tenía perfecto y claro en el primer momento y que en sueño ira de franco frente al texto siempre positivo y hable del toro el caballo menudo repulsivo incluso en muchas ocasiones sustituye a franco y adopta sus propios rasgos o rasgos caricaturescos luego el caballo de Delocot es proyecta una imagen negativa más aún del Guernica aparece con rasgos humanos humanizados lo cual puede llevar a pensar que realmente el toro representa el pueblo y se ha dicho que incluso puede ser que el toro fuera el propio picado una especie de autorretrato como encarnión representante del pueblo español Picasso con guión estaría asistiendo a la terrible escena que está ocurriendo del cuadro Pierre en el ciclo de Picasso dice cree como la rea que no representa al pueblo español dice que irradia una alta fuerza y una tiene una transerenidad pero el caballo no lo dice debe creer que los verdugos también claro Arheim en una monografía muy famosa Envio dice que el caballo es la vima lo que parece lógico es el pueblo español claro esa esa tiene sentido porque el caballo perdón tiene una gisca herida está atravesado una lanza emite un tráfico grito de dolor al toro aunque no lo muy claro dice vale es más un espector que un agente activo es la imagen imperturbable de España el espíritu español que todavía mantiene en pie pesar del odio y de la paz es encajar con esa hipótesis de que abricamente simplemente el toro podría ser el Picasso y es verdad que Picasso en muchas ocasiones a esos miagros o toros da un aspecto que recuerdan a su rostro no sé yo si en el del grado pero si en otras no Frasel dice que el caballo son víctimas y el toro dice que es lo que él denomina la fuerza no es ni positiva ni negra ni buena ni mala por desencajados demuestra sufre emite horrible como demuestra su abierta pero se mantiene inactivo se mantiene al margen un Fernández Palmeral en dos obras suyas dice que el toro en este caso el de la película los el fascismo la guerra los victimarios y el que representa a España herida por el sismo el pueblo español herido de muerte por la guerra bueno vamos a Picasso Picasso a dos ocasiones documentadas o del Guernica en 1945 en una polémica que hizo a un periodista americano en dos entretas la segunda cuando a Guernica el 6 de enero del 1945 a punto en el tramo final de la señora de Ramón en el París liberado claro esta entrevista esta segunda entrega publicó en el número marzo el 13 de marzo del 1945 título Picasso explica y Picasso le dijo a Amsecler si el toro representa la brutalidad son los verdugos el caballo renta al pueblo las víctimas no el toro es el fascismo sino la brutalidad y la oscuridad el pueblo es decir justo lo contrario de lo que ha dicho Larrea que era amigo de Picasso y que se estaría dando de los pelos porque realmente fue así lo cual claro que Picasso debería verse reflejado en el toro cuando está diciendo que es el verdugo es el culpable de la atrocidad que está ocurriendo ¿verdad? claro Larrea chocan muchísimo está parando esa monografía sobre el Guernica lo que ha publicado a vista dice pero vamos a ver caso de qué vas me está chafando todo mi argumentación él quería prestar su monografía sobre Guernica en el MoMA en el 47 de septiembre y entonces le llega en la noticia de que Picasso le escribe desde México una carta al artista viéndole de miliciano a miliano que haga el favor de decirle el significado del caballo porque está ya loco imagínense que Picasso si mantiene esto Picasso toda la documentación que sostiene en pie se viene abajo estrepitosamente total Picasso no dice nada y para facilitarle más lata y esto es muy curioso la red le manda en la carta dos alternativas declaraciones y le pide mira una de ellas las fechas la firma ya me sirve para defender mi postura al MoMA cuando tenga que pese mi cuadro ambas puestas de declaración se centran en el reconocimiento del alter negativo del caballo a la tesis fundamental de su lo que sostiene su línea argument y estar dos alter valientes a modo así de diálogo la primera la real le preguntaría a Picasso ¿es cierto que el del guernica como el de uno de los fuertes de su unidad de franco representa alegorita al franquismo? Picasso respondería sí pero como Plam se parece demasiado lacónica la rea le propone la siguiente la misma pregunta y eso diría hay que o ser tonto criticarte para no verlo pero claro la rea dice a continuación ¿cómo entonces la entrevista dijo que gallo representa al pueblo y Picasso habría hondido si hubiera querido para que la contrarie a alguien al falangista no estaba con franco una pa España bueno hay una monografía del guernica y este diálogo realmente lugar Picasso dijo eso no esto fue algo que la rea le puso a Picasso lo suscribía y lo fija pero Picasso jamás contestó a la rea a pesar de sus existentes peones por tanto esa versión de la rea caballo en la segunda sesión representaría pueblo cómplice del colmo y indirectamente de la guerra civil pero lo que Picasso jamás aceptó firmar y por último dos años de Picasso en el 40 a su mar de Campbeller a instancia de Alfred Barr que era director del MoMA se ve que ya estaba hasta la nariz y negó que el guernica tuviera una intención simbólica y dijo que cada uno le dé el significado que quiere lo cual es una postura muy grave y dijo siguiente el toro es toro este caballo es un caballo dejen de darle vuelos pero dijo hay también una especie de pájaro dice un polo coloma no lo recuerdo bien sobre la mesa o sea ni si he acordado de lo que haya pintado este polluelo es polluelo el público espectadores tienen que ver caballo en el caballo en el toro símbolos que interpreten como ellos quieran hayaniles destrozados para mí es todo que el público lo que quiera ver bueno pues tenemos que hacer caso a Picasso no se interpreta de ninguna manera córica o simbólica esas agencias están ahí por su vida emocional en cualquier caso es evidente que desde el primer momento claro que caballo y el toro eran elementos fundamentales de la pintura siempre aparecen en todos los bozos de conjunto se parecen ellos con la mujer del quinqu y otros elementos este es el primer bozo general del Guernica la mujer asomándose ventana con el quinqu un toro a la derecha con una una especie de fita alada y un caballo que cuesta reconocer no sabemos muy bien en qué posición en la zona central fíjense de los 45 estudios el toro aparece en 10 y el caballo en 19 ya sea solo o acompañado con otros elementos y son elementos como digo siempre presentes desde el momento en los bocetos generales de posición como siempre están el toro y el caballo es que el combate en toro y un caballo era motivo recurrente toro o minotauro caballos en la obra de Picasso desde décadas atrás son y ni da las obras a que hay puesto un pequeño ramillete donde aparece el combate inspirado en la tauromaquia el toro y un caballo especie como ven en la esquina infrecha la famosa minomaquia por tanto hay que concluir en que Picasso recurrió a motivos muy recurrentes sin preocuparse en un encaje simco acertado o muy claro dentro de la composición posible que esos efectos que provienen de lomaquia quieran expresar una sublimación de la guerra igual que el de muchas veces es una sublimación de un deporte de competición de guerra una guerra que ocurre en España como ocurre en las corridas de toros ocurrió el bombardeo del guerra pero claro el tira al caballo en el evento agregado tiene bastantes temas semáforos es difícil sostenerlo parece que no era muy amigo de los peos en los caballos picadores se ve que le gustaba el lo pentó bueno pues a lo mejor y voy a terminar de manera muy rápida como a mi charla de hace unos años a lo mejor el Guernica es una construcción alegórica un poco fallida en algunos elementos puede ser incluso todo pero es evidente que un cuadro de una potencia abrumadora venga vale también voy a decirlo pero que tampoco tenemos que interar con ninguna clave que nos evita entender por qué estado como en su momento tampoco entiendo exactamente qué ocurre dentro de las minas no sabemos qué pin perro no sabemos dónde están los reyes si están en el cuadro o están delante de nosotros tenemos qué pinta Velázquez pero no por eso de ser una obra maestra absoluta y lo hecho de que durante siglos he seguido hablando de estar pasando mejor resulta que nosotros nos queda por sentado que todo debe entenderse racionalmente sino ser un poco abiertos y entender que Picasso pintó un grito inmortal sobre una situación que de gracia una tragedia todavía podemos ver reflejados todos los días muchas gracias y hasta la próxima un aguante sorprendendo y yo muchas gracias chau